Yo canto buenas tardes y buenas madrugadas en otros lugares del país, en el mundo entero. Gracias por preferirnos, mis grandes amigos oyentes, en el Ecuador y en todo el territorio. Gracias. En el otro continente también están ya en sintonía. Yo canto el programa de todos, el programa número cuatro, número cinco sería, Leonor, bienvenida. Gracias Marcos, queridos oyentes de la noventa y tres punto uno. Efectivamente pues estamos en el quinto programa, Yo canto, el programa de todos. Hoy hay muchos participantes acá, hombres y mujeres, y qué alegría nos da a todos nosotros saber de que esta programación llegó a cada uno de vuestros hogares. Y es por ello que están acá hoy para cantarle a quienes están escuchando y a quienes están viendo a través de la señal, televisión. Televisión Ventanas, Televisión Ventanas en YouTube, y también en www.radiosupremafm.com, www.radiosupremafm.com, usted puede vernos allá, escucharnos en el otro continente. Hablando del otro continente, hay seguidores de usted allá. Por supuesto, que si una de las personas que está pendiente, esa es la doctora María Rendón. La doctora María Rendón, buenas madrugadas allá. Y también a mi querida hermana, María Carmen, María del Carmen, está desde las, toda la tarde, toda la noche y toda la madrugada, muy buenas madrugadas. A Isabelita Casal también, junto con su esposo, el gran Toño en sintonía. Y toda la gente maravillosa en Quevedo, también Guayaquil, Manaví, toda la gente chévere de Ecuador, gracias por sintonía total. Nos vamos con artistas, pero también saludamos a Agua Planeta. Por supuesto. Qué rica Agua Planeta, ¿ah? Y Multicarne JL, lo mejor, en carne fileteada, esa que a ustedes no les gusta hacerla. Ya la llevan lista para que ustedes frías. No, yo como la carne y la, la oigo yo misma. Sí. Ese es para las machonas. Ah, va, usted no es machona, ¿no? Gracias, gracias también. A cevichería Valeria Isabel. Qué rico ceviche. Oiga, hay ceviche, los tumbacamas. No le creo. Claro. Es concha, camarón, pescado, calamar. Esos son los tumbacamas. ¿Usted cuántas veces se ha quedado de la cama con esto? Bueno, hoy grandes artistas que han venido acá, a los estudios de Radio Suprema, al escenario multicolor. Vamos. Gracias a doña Clarice, a Sández Jiménez. Gracias a Fiestilandia. Usted resalte legánde. Cualquier fiesta, cualquier temática de la fiesta, ya sabe que tiene que ponerse en contacto aquí con el esposo. El licenciado Marcos Jiménez, sus dos hijos que están acá. Y, por supuesto, llegar hasta Fiestilandia, donde le disfrazan la fiesta, de acuerdo a la temática. Donde le ponen un mundo de alegría. Fiestilandia, Sández. Y color, y color. Oiga, le cuento, amigos oyentes y televidentes. Para estar acá, estamos, mire, más de siete personas para presentar esta pequeña producción. Vicente Gresely, Vicente Junior, Marcos Ezequiel, Yodrani Rafael, y también Leonor Barros. Y Leonor de Fátima, pues. Ah, de Fátima, ya, qué bien. Y ese me lo da nombre, doctor. Gracias, gracias también. Y Fiestilandia, Sán, que no se lo pierde para imagen y escenario. Gracias. Nos vamos con un artista desde el recinto Pueblo Nuevo. Traemos al señor Luis Napoleón. Venga, don Luis, denle permiso. Paso. Aquí va a cantar don Luis Napoleón, que viene del recinto Pueblo Nuevo. Nos trae un excelente éxito. Con su esposa ha llegado con todo, y ha venido con guardaespaldas. Damas y caballeros, con ustedes, Luis Napoleón. Te sonda es un polero triste, polero triste, ¿cómo lo estoy yo? Que me acompañe a esta amargura que me ha causado un gran amor Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero Yo no pensé perderla nunca, pero ya ves que ya se ha ido Lo que pensé crear con ella un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirles que su cariño se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena bolero, rocolero Yo no pensé perderla nunca Pero ya ves que ya se ha ido, yo no pensé crear con ella Un mundo nuevo lleno de amor Por eso suena bolero triste, quiero en tus notas sentir dolor Quiero decirles que su cariño se ha llevado mi corazón Suena nomás, suena bolero, rocolero Por eso suena nomás, suena bolero, rocolero 93 Muy bien don Luis, suena que suenen los aplausos Que bien los aplausos para un gran amigo de Pueblo Nuevo Su nombre y sus apellidos Luis Napoleón Vera Montero Don Luis Napoleón Vera Montero Sí ¿Cuántos años si podemos decirle a los oyentes? ¿Cuántos años? Bueno, hace poco comencé Pero cantando ¿Cantando? Sí Yo tengo 62 años más o menos ¿Cantando? No ¿De edad? Sí ¿Y cantando? Cantando, por ahí he cantado a veces a los borrachos A los borrachos O sea, así es que está cantando para los borrachos ahorita No, 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 no Oye, ¿y qué le dio por cantar aquí? ¿Cómo se llegó a la estación? Escuchar el emisor Ah, estaba escuchando Y agradecerles a ustedes Ya Por este prestigioso programa Porque aquí en Ventana se ha abierto una puerta Ya Para todas las personas que Miremos la cámara para que la estén observando, claro Eso Entonces, es una satisfacción para uno pues El poder hacer lo que siente de la música Y ojalá La satisfacción es mía Sí Tenerlo aquí a usted A su edad Llejó todo ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo Tengo como 21 ¿Ah? O sea que Habla en serio No, no, no Serio ¿Serio? ¿Serio? ¿Seguro? No, no, no No se pudo tener No sé qué pasó Ah, ya, bueno Listo, lo importante ¿Y qué nomás canciones que usted canta? Yo canto Rockola Solo Rockola Rockola, pasillo Ya Muy bien Y con esa canción enamoró a su esposa o qué? Claro ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Se acuerda de cuál canción? Con esa que yo dije ya mismo ¿Cómo voy a olvidarte? ¡Ay, chévere! Bueno Ollentes De la 93.1 Chévere Vamos a entregar otro gran éxito Del señor Porque hay una asociación ahí Siempre también me brindan el apoyo ahí De participar los días domingos Ya Entonces Entonces No soy afiliado Pero Ellos quieren que me afile Pero estoy pensando ¿Y por qué piensa tanto? Entonces Un saludo para don Félix García Que es el presidente de la asociación de artistas de Pueblo Nuevo En Pueblo Nuevo Don Félix García ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias por la sintonía Allá esa gente maravillosa En San Jacinto También En San Juan En los trece cantones En la provincia de Los Ríos Y en todo el territorio ecuatoriano Y en el mundo entero A Carmita Jiménez Y a toda esa gente chévere Que esté escuchando Gracias por preferirnos Buenas madrugadas Traemos Otro gran éxito Don Luis Con ustedes Suprema 93.1 ¿Cómo voy a olvidarte? Si estás prendida en ti ¿Cómo voy a olvidarte? Si te llevo en mi ser Ay, si supieras de veras Lo que eres para mí Eres más que mi amor La razón de mi vivir Que eres más que mi amor No hay razón de mi vivir Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estás? Y si a verte Y si aguante Es tan difícil Vivir sin ti Y si me voy Sientes amor Cuando te da mi abrazo No te vayas Jamás ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo voy a olvidarte? Si te llevo en mi ser Ay, si supieras de veras Lo que eres para mí No quieres para mí Eres más que mi amor La razón de mi amor La razón de mi vivir Eres más que mi amor La razón de mi vivir Y aún así Y aún así No estás conmigo Estás tan lejos ¿Dónde estarás? Y si a verte Y si a verte Es tan difícil Vivir sin ti Y si en verdad Sientes amor Ven a mi corazón No te vayas Jamás Te da mi abrazo No te vayas Jamás Te da mi abrazo No te vayas Jamás Fuerte los aplausos Gracias Bueno Magnífica participación De este dilecto caballero Que nos ha visitado Desde Pueblo Nuevo Gracias por su participación Y bueno pues Despídase de La gente que lo está escuchando Bueno Quiero mandarles Un Un saludito Muy especial A toda la gente Que está escuchando En cualquier parte Del país O del mundo Muy bien Bueno pues nuevamente Gracias por su participación Y nosotros Seguimos acá Con la programación Soluciones más Traemos al escenario Al grupo De jóvenes De Ford Por favor Denle en paso Los caballeros Los han traído Chicas Manager Oye chévere Cojan los micrófonos Por allá están No se me crucen Por las cámaras Gracias Ahí estamos Oiga ahí están Los grupos de Ford Ellos son De Ventanas Ahí estamos Se van a ubicar Por acá Vamos con el micrófono De Ford Grandes Jóvenes Están Demostrando Su talento Están trabajando Para ser grandes En la música Dos y caballeros Con ustedes Amigos oyentes En todo el territorio Ecuatoriano En el mundo entero El grupo de Ventanas De Ford Con ustedes Hay unas que llegan Al alma Que te hacen mujer En las palmas Otras que llegan Al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Tengo una canción Para ti Para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir Y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Que le digo esta canción Todo comenzó como un vaso Un trago caro y escaso Que me subió Que me subió La desolación Oh, oh, oh Oye, en grande Poder Me dará mi falta Se me subió La desolación Oh, oh, oh Oye, en grande Una canción Para ti Para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir Y expresar Todo lo que yo siento Oh, oh, oh Quiero tenerte Me dedico esta canción Oh, oh, oh Oh, oh, oh Perdiendo el tiempo Perdiendo el tiempo Pensando en ti No sé que nunca vas a regresar a mí Una canción Una canción Una canción Una canción Estaremos conociendo Bonito quebrada Buenas noches Buenas madrugadas También a Diana Isabel Allá en España Y a Toño El Toño En sintonía Gracias Y a todos ustedes Y a todos ustedes Que están en casita Escuchando A todos los ecuatorianos En Ecuador Y el mundo entero A través de www.radiosupremafm.com Estamos presentando El programa Yo canto El programa De todos Por acá Su nombre, maestro Micrófono ¿Ya? Buenas tardes, licenciado Mi nombre es Dubar Macías Dubar Macías Cantante ¿Ah? ¿Desde cuándo? Desde hace algunos meses Voy a cantando Chévere Por acá, su nombre Mi nombre es Billy Rosado Bien, ¿Milly dónde? ¿De aquí mismo? De ventana De aquí, de Los Girasoles Los Girasoles ¿Por acá? Yo soy Leonardo Yaguno Leonardo Yaguno ¿Estudia? Sí, en el 6 de octubre Qué chévere ¿Por acá? Paola Sive También, ¿Estudia? Sí ¿Dónde? En el 6 de octubre Qué belleza ¿Por acá? Mi nombre es Anthony Borja ¿Estudia? Sí ¿Y se va a casar? Todavía no Ah, ya Bueno ¿Cuál de ustedes Me puede contestar Por qué ustedes Forman este grupo D4 Y los veo 5 ¿Qué pasó? Ahora es D5 No, lo que pasa Fue esto Vimos varias presentaciones Y el grupo Se conformaba de 4 ¿Ya? Y este nombre O sea Se vino dando De días atrás Están construyendo Poco a poco Exactamente ¿Ya? Y O sea Varias presentaciones Que tuvimos Fueron solo los 4 Por eso que pusimos este ¿Y ahora Qué perciben? ¿Cuál es su objetivo Que desean ustedes alcanzar? Bueno El objetivo Primeramente Es que Llegaran a dar a conocer Ya Que la gente Conozca lo que hacemos Y Mediante El trabajo que hacemos Cada uno Realizando cada día Esforzándonos Para afinar nuestras voces ¿Y quién les ayuda? Aquí Nuestro amigo John John Yaguno Ah John También es el manager De ustedes Les construyen Los apoya Y los padres Si les apoyan Claro Ellos si siempre están Allá al tanto de nosotros Y están en sintonía Claro Salúdelo Salúdelo Yo le quiero mandar un saludo A mi mami Daisy Orellana Ya Por acá Salude por ahí Yo quiero mandar un saludo Para toda esa gente De La Ercilia A Chandía Y a toda la gente De Ventanas Que está sintonizando La Radio Suprema En estos momentos Ya por acá Bueno yo también Quiero mandar un saludo A toda mi familia Que ahorita Me está viendo Y a toda esa gente De Ventanas A toda la gente Chévere Bacán de Ventanas Yo también Le quiero mandar un saludo A toda Preciamente mi familia Que está sintonizando Y más que todo A todos mis compañeros Y amigos Muy bien En sintonía Chévere Por acá usted Un saludo A mi mami Que me está escuchando Ahí en la radio Que la quiero mucho Ah la quiere Y de La Pelada También Ah ya Eso es Bueno Nos vamos con otro Gran éxito Y ya saben Cevichería Valeria Isabel Los ricos ceviches De concha Camarón Pescado Cangrejo En Ventanas 28 de mayo 6 de octubre Diagonal El edificio De Radio Cristal Ahí está El gigante Dominguez Traemos Con otro Gran éxito Al grupo DeFi Ahora Estoy llorando En mi habitación Todo se nubla A mi alrededor Ella se fue Con un niño pico Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey Se llamaría Por el parque Los veo pasar Cuando se besan La paso fatal Voy a vengarme De ese marica Voy a llenarle el cuello De polvo pica pica Sufre mejor Sufre mejor Revuélveme a mi chica No te resorcerás Entre polvos pica pica Sufre mejor Revuélveme a mi chica No te resorcerás Entre polvos pica pica De quemar Dos oye seis Se ha comprado cinco o seis Voy a destrozarme el coche Lo tengo preparado Hoy y esta noche No te rindas Nunca más Te siento Nenadas Te vas a morir Y la que estás Quiero que más querías Volver a conmigo Volver a algún día Sufre mejor Revuélveme a mi chica No te resorcerás Entre polvos pica pica Sufre mejor Fejuélveme a mi chica, tu de retorcerás entre polvos pica pica. Suple, bajo, fejuélveme a mi chica, tu de retorcerás entre polvos pica pica. Supre más vos, no es de mi actitud Te resorcerás entre polvos y castigas Muy bien, maravillosa la participación de estos cinco jóvenes Ahora ya son D. Fai, ¿verdad? Bueno, sabemos que van a cantar otra pieza musical, ¿no? Pero antes déjenme anunciar, porque es importante Nuestros auspiciantes Y bien, nosotros seguimos acá con D. Fai Son cinco chicos que están cantando Y eso es bueno De pronto, antes de que hagan la última participación de ustedes ¿Quieren enviar saludo a alguien en especial? Porque imagino que ustedes antes tenían una chica, ¿sí o no? ¿Sí o no son jóvenes? Normal, ¿sí o no? Usted no se va a casar todavía, pero seguro que tienen peladas, ¿sí o no? En busca, en busca ¡Usted en busca! Y usted ya la encontró No, no, todavía no, pero también la ando buscando Ah, también la ando buscando, ¿y usted? No, no, pero sí quisiera mandar un saludo Para la familia de Yaguno Castillo Que ahorita está sintonizando esta radio Bueno, ¿y acá, jovencito? A mi familia también Bueno, ¿dónde está su familia? En los girasoles En los girasoles se encuentra ahorita Bueno, saluditos allá a mi amiguita Su abuelita ¿Y usted? También a la familia y a los amigos Bueno, pues chicos ¿Y qué nos van a interpretar ahora? Tan fácil Tan fácil Bueno, tan fácil es coger el micrófono y a cantar ¡Gracias! 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 Yo quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime qué te parece Suprema Noventa y tres Un turno Será tan fácil llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Será tan fácil para ti Será tan fácil llegar a mi corazón Llenarme de ilusión ¿Por qué tú me digas? Si yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando No sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes loco, bebé Y me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te di Me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza Todo lo que queda bien No sé que tú llegaste a mi mundo Y está al revés Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo te miro Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Será tus ojos Será tu pelo O ese perfume Que está en tu cuerpo Es como un sueño Del que no despierto Cuando te acercas Te quiero besar Y es que no puedo aguantar Estas ganas de ti No puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti Es que quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando DeFi ¡Oe, oe, oe! Gracias por la presentación. Hacemos agradecimientos a cada uno que conforman la radio. Muy bien. El dúo Echandía. ¿Usted? Muchas gracias por habernos invitado y por darnos la oportunidad de cantar. ¿Usted, señor? ¿Por acá? Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad y esperamos que nos puedan seguir apoyando para que este grupo salga a flote. Muchas gracias. ¿Por acá? También le doy las gracias a toda la gente de Ventana que nos están sosteniendo esta noche, en esta tarde, por decir. Y a todo ese público hermoso que tenemos, a todo lo que nos escriben en las redes sociales. Y también gracias por el apoyo y gracias aquí a la radio por brindarnos, sacar nuestro talento y darnos a conocer más. Exactamente. ¿Por acá? Primeramente, le doy gracias a Dios por estar aquí, a la radio, primero. Segundamente, porque no es una oportunidad de salir adelante. Y nada, gracias a todo ese público hermoso que está sosteniendo la radio. En sintonía, muchísimas gracias. Pasen por ahí. Nos vamos a unos breves cortes comerciales. Y se viene ya el grupo de Chandía, con grandes éxitos, oyentes, de la 93.1. El Chinito se viene con lo mejor de la música, con el mejor dúo de Chandía, oyentes de Suprema, la 93.1. En el programa Yo Canto, el programa de todos, saludamos una vez más a Carmita Jiménez, mi querida hermana, a mi querida sobrina Diana Isabel Casal Jiménez. Y también a la Bombón Fernanda, que está en sintonía ya en España. Gracias a Fer. Yo quiero enviar un saludo también a la doctora María Rendón Moreta, que después del 15 de octubre Dios Mediante estará acá en Ecuador. Estará visitándonos, porque nos tiene noticias muy importantes. Saludos para ella. Traemos al escenario, desde el cantón de Chandía, al dúo, el chino y también el que no es chino. Ahora, el dúo de Chandía con ustedes. Amigo, sirve dos más, sirve doce mesas más, que yo no cuento. La cuenta la pago, sirve doce mesas más, que yo no cuento la pago. Quiero beber hasta el final, quiero beber hasta el final. Saludos para esta preciosa radio, como en la Suprema. Amigo, sirve doce mesas más, que yo no cuento la pago. Quiero beber hasta el final, quiero beber hasta el final. Música Amigo, sirve doce mesas más, que yo no cuento la pago. Amigo, sirve doce mesas más, que yo no cuento la pago. Quiero matarla por su traición, quiero convertirme en el ángel vengador. Quiero beber hasta el final, quiero beber hasta el final. Como es la música nacional, gracias a la radio Suprema por darse este programa. Un saludo cordial para esta linda gente de aquí de Ventanas, ya que me conocen muchos y también tengo muchos amigos aquí. Espero que... Espero que le digan sus nombres porque le están ansiosos. ¿Quién es este chino de ahí? A ver, díganle el nombre. Para ustedes, Hernán Castillo. Mucho gusto. Aquí mi compañero, que estamos recientemente haciendo el dúo, ya que somos unos artistas profesionales y simplemente, siempre nos toca es unirnos y seguir haciendo, intercalando las voces. Y por eso, gracias una vez más, licenciado, por invitarme acá a darme cita aquí con ustedes. Gracias, espero, mi lindo Ventanas, que lo disfruten, que lo lleven en el corazón esta música. Y por ahí tengo un disco que muy pronto les llegará a vuestros hogares para que lo escuchen. Por acá, su nombre, por favor. Sí, licenciado, muy buenas noches, podría decirnos un gusto inmenso estar compartiendo aquí en esta prestigiosa radio, como es Radio Suprema, aquí en el Cantón Ventanas. De igual manera, aquí con mi colega y amigos, que somos allá del Cantón Echandía, estamos por segunda vez haciéndola el canto, como estoy diciendo ahorita en primera voz, perdón, en segunda voz, y aquí mi Sargento Castillo, como es en primera voz. Es grato honor de estar aquí compartiendo en esta radio, en este canal de televisión, como es Ventanas, Televisión, ¿no? Televisión Ventanas y Suprema 93.1. Qué gratitud, qué grato inmenso. Recuerdos que nos llevaremos aquí, mi Sargento Castillo. Damos y caballeros, traemos nuevamente con otro éxito, el dúo de Echandía. El porqué de este amor solo intento, lo ignoro, lo ignoro, vida mía. Sé que nace un beso, dulce beso, que vibra entre mis labios todavía, que vibra entre mis labios todavía. Cuando este amor acabará, pregunto, lo ignoro, vida mía. Cuando este amor acabará, pregunto, lo ignoro, vida mía. Dile el beso que cae entre tus labios, y pregunto, si te amo todavía. Dile el beso que cae entre tus labios, y pregunto, si te amo todavía. Dile el beso que cae entre tus labios. Y pregunto, si te amo todavía. Dile el beso que cae entre tus labios, y pregunto, si te amo todavía. Dile el beso que cae entre tus labios, y pregunto, si te amo todavía. Gracias a todos los demás, breves auspiciantes, porque gracias a ellos estamos acá en esta programación. Volvemos con todos ustedes, ¿qué les parece? Llame. Bueno, ahora sí, viene con otros grandes éxitos. El dúo de Echandía, con ustedes. Música Ingata mujer amada, tú siempre me has despreciado, el amor que yo te he dado con todito el corazón. El amor que yo te he dado con todito el corazón. Al alejarme de ti, te pido que me perdones, que en estos dos corazones nunca nazcan los rencores. Que en estos dos corazones nunca nazcan los rencores. Música Con cariño, el dúo Echandía, para todos el vino público, que están sintonizando, la radio suprema. Música Y aquí nos cantamos, el chinito Castillo, y Wilmer Casalombo. Música Al alejarme de ti, te pido que me perdones, al corazón que has amado, no ha de quedar olvidado, ni tampoco despreciado, no ha de quedar olvidado, ni tampoco despreciado. Música Al alejarme de ti, te pido que me perdones, que en estos dos corazones nunca nazcan los rencores. Que en estos dos corazones nunca nazcan los rencores. Música Nuestra música nacional Al alejarme de ti, te pido que me perdones, que en estos dos corazones nunca nazcan los rencores. Bueno, estamos con el dúo Echandía, elegante la canción es un éxito importante, ¿ah? Bienvenido una vez más y muchas gracias por aceptar la invitación. Por acá tengo un hermoso cidilla grabado de El Chinito Castillo. Aunque, ¿cuándo grabarán el dúo, ah? Muy pronto estarán saliendo todas las canciones del dúo. Ya. Ya que ahora tenemos aquí un disco. Ahí presentan en la cámara. El que lo desee tener, nuestro número es para los contratos. Claro. Cero nueve, noventa y tres, setenta y tres, noventa y ocho, ochenta y cinco. Su número... Repítale, compañero, su número para contratos. Cero nueve, noventa y tres, setenta y tres, noventa y ocho, ochenta y cinco. Y ahí ya van a tener, no solamente el disco, lo van a tener en vivo, algo Echandía, que lo estamos haciendo recientemente. Espero que sean agradecidos ustedes y estaremos por ahí por sus festividades de sus comunidades. ¿Alguien llama? ¿Quién está? Buenas noches. Hola. Aló. Sí, buenas noches, suben el volumen por allá. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? Bueno, tíndelo en interno, mantíndelo en interno. Cierra el teléfono, cierra el teléfono y tíndelo en interno. Seguimos con más la entrevista aquí. El Chino Castillo, con grandes éxitos. Adiós, amor, negra de mi vida, déjate amar, pasito tuntún, amor ausente, carpuela, alitas quebradas, negrita linda, nunca me olvides, traguito de caña. Qué rico traguito de caña. Agua de veneno, el hombre de tu vida, casamiento del indio, y no somos nada. El Chino Castillo, ¿cuántas grabaciones tiene ya? Es la primera. No, y hace años tenía un dúo, que siempre por aquí en Ventanas nos conocían, que era el dúo Sentimientos del Ayer. Por A o B, por ocasiones no, siempre nos separamos. Entonces yo recientemente lo hice solista, el primer volumen de aquí de Chinito Castillo. Y muy próximo, como le estoy diciendo, estará al aire del dúo de Chandía. El dúo de Chandía. Bueno, nos vamos con otro gran éxito. Saludamos a Carmita, que sigue despierta ya, dos de la mañana, tres de la mañana y sigue. Que bosteza, pero ahí está, allá en España. Gracias a Carmita, Isabel, a Fernanda. Qué gusto. Tres mujeres, ¿qué están haciendo esta madrugada? Solo escuchando música. Cuidadito. Cuidadito, estén alzando el codo. Allá en Italia también, a Teresita, que está en sintonía en todo el país, en www.radiosupremafm.com. El programa Yo Canto, el programa de todos. Con ustedes, el dúo del cantón Echandía. Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies. Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer. Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías, y que fueras mi mujer. Soñé que tú me querías, y que fueras mi mujer. Para esa parroquia de Los Ángeles, un saludo cordial. Para esa linda gente, que está en sintonía. Bailándote conocí, y me dijiste que sí. Bailándote conocí, y me dijiste que sí. Ahora que tú vayas, y me darás, todo lo que sí no te recordarás. Aunque me digas que ya no hay más, yo sé que mañana regresarás. Aunque me digas que ya no hay más, yo sé que mañana regresarás. Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies. Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies. Negrita, déjate ver, de la cabeza a los pies. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer. Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías, y que tú eras mi mujer. Soñé que tú me querías, y que tú eras mi mujer. Bailándote como sí, y me dijiste que sí. Bailándote como sí, y me dijiste que sí. Adónde tú vayas no olvidarás, todo lo que sí no te recordarás. Aunque me digas que ya no hay más, yo sé que mañana regresarás. Aunque me digas que ya no hay más, yo sé que mañana regresarás. Muy bien, el dúo de Chandía. Un poquito más para atrás, para que nos hagan la toma completa. Para contratos, número, ¿cuál sería? 09-93-73-98-85. ¿Tenemos otro éxito por ahí grabado, ya listo para salir? ¿Cuál? Dígale cuál. ¿Cuándo nos despedimos? ¿Ah? Dígale nomás. Vayan nomás para allá, y tengo el micrófono. Dígale cualquiera, ¿ya? Dígale nomás. Un pasillo, un pasacayo, lo que esté creado. ¿Ya? Listo. Bueno, ya saben, ya saben, amigos oyentes, de la 93.1, por acá tenemos a mi amigo. Bueno, saludamos en el Chandía. Así es, licenciado, el saludo fraterno a Freddy Casalombos con sus hermanos que estén en sintonía, ya en el cantón de Chandía. Y a toda mi familia que disfruta de esta gran sintonía de Rayo Suprema. A ver si les vamos un temita más. Pero antes seguimos con la entrevista, para que le conozcan más detalles. ¿Ustedes 100% de Chandía? Eh, nacido en Chandía, criado en Chandía, envejeciéndome en Chandía, y en Chandía me dé. ¿Cuántos hijos son artistas o no hay artistas ahí? Bueno, hijos de mí son dos. Dos. El segundo y la última. ¿Cantan? Eh, posiblemente estaremos en el Festival de la Canción Nacional aquí en el sector de Sabanetillas el día jueves de esta semana. Estará mi niña de seis añitos que tiene ahorita, y le gusta harta música nacional, ¿no? Estaremos con los pasillos, las tonadas, en la canción nacional, aquí en el sector de Sabanetillas nomás. Muy bien. Y por acá, ¿quién más canta, don? Señor Castillo. Gracias, licenciado. De mi familia, solamente canto yo. Pero en mi hogar, ¿no? Ya de mi familia de hermanos, somos toditos artistas. Nosotros somos quince hermanos, y toditos cantamos. ¡Qué belleza! Quince hermanos y quince cantan. ¿Y por qué no hacen un grupo? Jota, que dará lo bueno hacer una orquesta, oiga. El orquesta gigante de la música nacional. Así es. Y parece que voy a tener mis nietos, van a salir artistas. Porque tengo una niña y un niño que, muy aficionados, que les gusta la música, y bien aficionados para seguirla. Muy bien. Y nos vamos con otro éxito, pero ya saben, para contratos del Dúo Echandía, ¿a qué número? Cero nueve, noventa y tres, setenta y tres, noventa y ocho, ochenta y cinco. Canciones nomás que cantan, ¿qué nomás interpretan? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de géneros? Pasillos, música rocolera, la música nacional, lo que es el San Juanito, el Albaso, el Pasacalle, el Albaso, todo lo que es, entiende la música nacional. ¡Ah, ya, listo! Damos y caballeros, con ustedes, con este gran éxito, despedimos al grupo, al dúo de El Cantón Echandía, en el programa Yo Canto. Yo miraba un día el bañuelo blanco, que se cortó sus lágrimas, y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento. Con perfume de amor, de mí pasa lo triste que no volverá. Con perfume de amor, de mí pasa lo triste que no volverá. Pensaste en el momento de la despedida, que tú me ofrendaste, Un beso y un alambre, de compasión, con mi sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste, cuando me fingías, para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste, cuando me fingías, para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste, cuando me fingías, para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste, cuando me fingías, para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste, cuando me fingías, para no adorarte? ¡Qué belleza, qué eleganza, extraordinario, el dúo de Chandía! ¡Qué lindo, ah! Despídase con un mensaje fraterno a todos los amigos oyentes y televidentes. Gracias, para esta linda gente que nos está escuchando, un saludo cordial aquí en Ventanas y a todos alrededor de las comunidades que están en sintonía. ¿En España también nos escucha? Ah, en otros países, a nivel mundial, a nivel mundial, ya que tenemos internet, que vemos todo mundo ahí, ¿no? Bueno, gracias, un saludo cordial, repito, para toda esa linda gente. Para los contratos, ya les di el número, repítelo de nuevo, ¿no es cierto? Es 09-9373-9885. Para ustedes, un saludo cordial, gracias. Muy bien, muy bien, por acá tenemos también a mi amigo, saludo, un mensaje para los oyentes y televidentes. Ok, muchísimas gracias a usted, licenciado, por darnos esta oportunidad de estar aquí en su prestigiosa radio. Ese saludo fraterno para toda la gente de aquí en Ventanas. Y también, como están escuchando a nivel internacional, también ese saludo fraterno para allá, para mi primo, Wellington Piñalosa, que está allá disfrutando en España. También para mi primo, que se encuentra por allá, en Italia, ¿no? También para toda mi gente que se encuentra disfrutando en sintonía de esta hermosísima radio, como es Radio Suprema. Para mí un gusto, un placer inmenso, el haber compartido esos minutos de música nacional. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, nos vamos a unos verísimos cortes comerciales, y al volver estaremos... Yo olvidaba, un saludo cordial para mis sobrinos que se encuentran en Estados Unidos, que siempre están al tanto de mi música, ¿sí? Para ustedes, sobrinos, gracias. ¡Qué belleza de eso! ¡Ahí estamos! ¡Qué chévere! ¡Salude! Y ya volvemos con otro gran artista. Tenemos más artistas, claro que sí. Tenemos por acá a Wilmer Ayala, con una hermosa balada del recinto Piedra Grande. Y ya volvemos, después de estos propísimos cortes comerciales. Traemos al escenario, a esta hora ya, avanzando con el tiempo, del recinto Piedra Grande, con una hermosa balada, a el señor Wilmer Ayala, oyentes de la 93.1, con ustedes en el programa Yo Canto Ahora. Suprema 93.1. No me hablas, tesoro mío, no me hablas, ni me has mirado. Fueron tres años, mi vida, tres años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¡Qué cosas que tiene la vida! ¡Qué cosas tener que llorar! ¡Qué cosas que tiene el destino! Será mi camino, sufrir y penar. Pero deja, que bese tus labios, un solo momento, y después me voy. Y quítame, este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Aún tengo fuego en los labios, del beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías, si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo. Y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¡Qué cosas que tiene la vida! ¡Qué cosas tener que llorar! ¡Qué cosas que tiene el destino! Será mi camino, sufrir y penar. Pero deja, que bese tus labios, un solo momento, y después me voy, y quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¡Qué cosas tener que llorar! 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 ¡Muy bien! ¡Maravillosa participación de nuestro último participante, ¿no? El día de hoy. Ah, no, todavía hay otro más. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, caballero? Wilmer Ayala. Don Wilmer Ayala. ¿Usted viene de dónde? De el recinto Piedra Grande. ¿Y cómo se enteró de este programa? Yo canto el programa de todos. Escuchando la radio. Ah, escucha la radio. De pronto por ahí le avisaron. ¿Usted se escucha Radio Suprema? Claro, lógico. ¿Desde cuándo canta? ¡Uy! Mucho tiempo. Mucho tiempo, pero así nomás. ¿Pero cuándo se inspiró? De repente usted se estaba bañando, y empezó a ir a la, 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 a tararear una canción y le gustó, y empezó a cantar en el baño, con los amigos. Le cuento. A la edad de, entre los 10 y los 11, mi padre me llevó a participar en una radio de aquí. Ah, ya. Y ahí fue la primera vez. Ah, ya. Entonces. ¿Qué experiencia tiene de aquella primera vez que usted cantó? A perder el nervio, a cantar. Claro. Y ahí sí ya se le perdió la, 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 la vergüenza, porque a veces como que está vergüencita que lo estén viendo a uno y todo eso, ¿no? Así es. Pero cuando a uno le gusta algo, uno persevera. Exactamente. ¿Y qué género de canciones nomás usted canta? ¿Solo balada? Que le vaya muy bien. Balada y también música nacional. Música nacional también, la nuestra, ¿no? Exactamente. Bueno, pues, y de pronto lo están escuchando en su casa. Sí, claro. Sus amigos envíales un saludito. Sí, un saludo para toda la gente allá de la zona de Piedra Grande que me están escuchando. Ya saben que usted canta, ¿verdad? Ah, sí, pues ellos siempre me escuchan allá también. Siempre me escuchan. Sí. Bueno, ¿y qué tema nos va a interpretar ahora? Este es una bala de Leodán. Bueno, pues entonces con ustedes, nuevamente, el representante de Piedra Grande. Así es. Don Wilmer, ¡fuerte los aplausos! ¡Aplausos! Yo no he conocido nadie más dulce que tú, nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Yo no sé si habrá otra vez, el momento como ayer. Hoy te soy sincero, que me enamoré de ti. Cada día espero verte siempre sonreír, se repetirá otra vez, el momento como ayer. Porque te quiero, te quiero, mi vida, te quiero, porque te amo, te amo con todo mi amor. Yo no he conocido nadie más dulce que tú, nunca nadie hizo que me sienta tan feliz. Yo no sé si habrá otra vez, el momento como ayer. Porque te quiero, te quiero, mi vida, te quiero, porque te amo, te amo con todo mi amor. Porque te quiero, porque te quiero, te amo, te amo con todo mi amor. Porque te quiero, porque te quiero, porque te amo, te amo con todo mi amor. Porque te quiero, porque te quiero, porque te amo con todo mi amor. Doña María Isabel, un gran cantante. Felicitaciones. ¿Y sus hijos cuál? Aquí tengo a dos que me están acompañando. Ay, qué chévere, ¿ah? Y uno de ellos va a cantar. ¿También va a cantar? Sí. Ah, su hijo al que va a cantar, Miguel Vicente. Sí. Miguel Vicente, prepárese la pista, porque ya viene, después de un brevísimo corte comercial, viene su hijo. ¿Usted lo está entrenando o cómo es que se presentan ustedes? ¿Es su primera vez aquí en escenario? Sí, aquí, sí. Yo lo estoy apoyando desde a él. Yo vengo por él, por apoyarlo a él, porque él tiene bastante interés en la música, en la canción. ¿Y usted también, desde cuándo comenzó a cantar o recién cómo cantó? No, yo canté, como les dije antes, mi padre a los 10 años me llevó a una radio, a otra radio que había aquí, y a cantar canción nacional, canción nacional. Qué chévere, qué elegante. Es solo bueno, y que sus hijos también estén copiando, inspirándose con esta herencia, digámosle así, y ojalá alcancen buenos éxitos. Bueno, para contratos, no quiere que le contraten, ¿verdad? No, no, no. Porque su esposa no le va a salir en la madrugada. Así es. Bueno, gracias, gracias, Wilmer. ¿Algún mensaje para los amigos oyentes? Este, primeramente agradecer aquí a la radio por darme la oportunidad de haber participado, y a todos los que me escuchan, gracias por el apoyo. Gracias a usted, gracias, sigan nomás, tenen permiso. Amigos oyentes, traemos ya luego a Miguel Vicente, a Yala Miranda, con otro gran éxito, después de estos brevísimos cortes comerciales. Ya volvemos. Bueno, traemos, traemos al escenario, al escenario traemos ya a otro gran joven. Venga, acérquese nomás, el hijo de Wilmer, a Yala, aquí está el junior. Su nombre, antes que nos vayamos, ¿cuál es su nombre? Miguel Vicente, Yala Miranda. O sea, es un reggaetón que yo me inventé. Usted se inventó, vamos con eso, en el programa Yo Canto, estamos abriendo las puertas a todos los artistas, principiantes, semiprofesionales y profesionales. Vicente con ustedes, ahora. No sé de qué te veo, pero mami tú me descontrolas, siento que pierdo la cabeza, solo con tus besos hay beber. Yo no sé lo que tú tienes, que siempre me enloquece bebé Será que perfumo dolor de piel que me pone mal y me pone enloquecer bebé Yo no sé lo que tú tienes, que siempre me enloquece bebé Será que perfumo dolor de piel que me pone mal y me pone enloquecer bebé Puedo tener todo mi cuerpo tatuado, puedo ser mayor mal educado Pero yo a ti baby te amo y siempre te demuestro mami lo contrario Tu familia no acepta lo nuestro, dice que soy un malo sujeto Yo te amo y tú me amas mi nena y eso es lo importante de esta novela No soy adicto a las drogas, pero mami tú me descontrolas Siento que pierdo la cabeza solo con tus besos bebé Yo no sé lo que tú tienes, que siempre me enloquece bebé Será que perfumo dolor de piel que me pone mal y me pone enloquecer bebé Mami te lavo los platos o te plancho, dime lo que quieras que yo te lo hago Jugamos a tu manera baby, dime lo que quieras que yo lo hago por ti Soy capaz de hacer todo por ti baby, porque te amo y porque te quiero ser feliz Tu cuerpito y tu carita siempre se pone ready para mí No sé lo que tú tienes, que siempre me enloquece bebé Será que perfumo dolor de piel que me pone mal y me pone enloqueciendo bebé Tú no sé lo que tú tienes, que siempre me enloquece bebé Será que perfumo dolor de piel que me pone mal y me pone enloquecer bebé Mami te lavo los platos o te plancho, dime lo que quieras que yo te lo hago Jugamos a tu manera baby, dime lo que quieras que yo lo hago por ti Mami te lavo los platos o te plancho, dime lo que quieras que yo te lo hago Jugamos a tu manera baby, jugamos a tu manera baby, dime lo que quieras que yo lo hago por ti Miguelito el heredero Miguelito Ahí estamos con Miguelito Felicitaciones, estaba escuchando detenidamente una canción inspirada dentro del hogar ¿Cómo así? Es que ya soy fanático a las músicas así de reggaetón, urbanas y ya, pero me gusta Y tanto me gusta la música que me invento así cosas Ya, es la primera que inventas, has creado Son, son algunas pero esa es la que La que mejor te interpreta Bueno, te felicito porque no todos se dedican a hacer letras, a cantar, a componer Y eso es importante, ¿y quién te ha ido a hacer el arreglo? Nadie, solamente yo, ahí en mi casa Estaba ahí escribiendo hasta que me salga bien ¿Y el fondo, la pista, quién te iba a hacer? La pista, o sea, la descargué Ah, ya La pista es así descargada y ya vi Muy bien, chévere ¿Y vas a seguir construyendo más canciones? Sí, sí, o sea ¡Claro que sí! Aquí te brindamos la oportunidad Para eso está Suprema, para abrir las puertas a los grandes artistas Mensaje para los que te están escuchando ¿Algún saludo? Para toda mi familia, para mi madre que se llama Isabel Miranda Y para mi mujer y mi hija Ah, ¿ya te has casado? Sí Ah, te has inspirado Entonces eso es que te mandan a lavar los platos Bien, señores y oyentes ¡Qué importante! Con esto hemos llegado a la parte final De la programación del programa Yo Canto El programa de todos Nos veremos El próximo sábado A partir de las 18 horas Tenemos con un gran artista Al señor Carlos Tito El embajador Con otras estrellas Estarán acá en los estudios de Radio Suprema Carlos Tito El internacional ¡Felicidades! Y muy buenas noches, Ecuador